El biodiesel puede ayudar a reducir el déficit que actualmente presenta el fondo de estabilización del precio de los combustibles. ¿De qué manera? Inicio por recordar que por cada galón que se vende de diésel en el país, al menos un 10% de ese volumen corresponde a biodiesel. Este es un energético de transición que tiene unas emisiones mucho menos contaminantes que el diésel fósil. Si en este momento se actualizan las variables bajo las cuales se calcula el precio nacional del galón de biodiesel, aprovechando el costo de oportunidad que implica la reducción del precio internacional del aceite de palma, esto se puede traducir en un ahorro de al menos unos 300 pesos de galón de diésel. Y si esto lo multiplicamos por los 160 millones de galones que el país consume al mes de diésel, implicaría un ahorro de más de 50 mil millones de pesos. Ese ahorro no sería necesario traducirlo mes a mes al consumidor final, porque el gobierno ha sido claro en que no va a cambiar el costo del diésel, lo cual seguramente ha generado tranquilidad en el sector del transporte. Pero sí puede ser aprovechado para amortiguar el déficit mes a mes que presenta el fondo. Y si este ahorro lo sumamos a una reducción temporal del costo de los peajes para el transporte de carga que utilizan este energético, seguro estas medidas, sumadas a otras, pueden ayudarnos a mitigar el impacto que va a generar el aumento del precio de la gasolina en la economía productiva del país.